Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro fórum online. Yo soy Sara Infantes, formo parte del equipo de comunicación de Experience Madrid. Esta tarde volvemos con los miércoles de Anaya Turing. Ya sabéis, este espacio en el que os invitamos a viajar y a recorrer el mundo junto a la editorial y a través de sus últimos lanzamientos editoriales. La presentación de hoy, además, se enmarca dentro de nuestro especial Mujeres Experience, un especial que ya llevamos realizando varios años en nuestros espacios. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, programamos dentro de nuestra agenda cultural una serie de encuentros en clave muy femenina para dar visibilidad y hacer nuestro pequeño homenaje a todas esas mujeres viajeras valientes y entusiastas que en su día decidieron salir y recorrer el mundo. Y bueno, el libro que presentamos va muy en esa línea, lo tengo por aquí. Se trata de Toda aventura comienza con un sí. En realidad es una guía de motivación para viajeros y bueno, también para todas aquellas personas que decidan salir un poco de su zona de confort en busca de aventuras y de nuevas experiencias. Y bueno, el libro está escrito por una mujer maravillosa. Ella es periodista de formación, pero bueno, viajera, aventurera y sobre todo motorista de corazón. Yo creo que con estas tres palabras todos sabéis a quién me refiero. Ella es Alicia Sornosa, quien hoy estará acompañada por el periodista deportivo Rafa Cerro, que ya nos tenemos por aquí a los dos. Hola. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a los dos. Antes de nada daros las gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues eso, desgranando toda aventura comienza con un sí. Y antes de dejaros con nuestros espectadores de hoy, me gustaría explicar brevemente en qué consiste la presentación. Yo ahora desapareceré, pero estaré tomando nota, ¿vale? De todas aquellas preguntas y comentarios que queráis que al final de la charla yo le traslada a Alicia y a Rafa la manera de hacerlos a través de nuestro chat. En la parte inferior de vuestras pantallas vais a encontrar un icono donde pone chat, pincháis ahí y podéis escribir todo lo que queráis. Así que nada, yo estaré tomando nota. Volvemos a lo mismo que yo no soy multifunción. O sea, si pretendes que al mismo tiempo vea estas lentiritas, esto no... Pero Rafa, pues que ahí estamos a limpiar. Pasear, sí, pero comiendo chicle, no. Rafa, tú solo a hablar, olvídate del chat. Sí, sí, que sea. Sí, eso dejádmelo a mí, que yo lo controlo, ¿vale? Así que nada, os dejo con los espectadores de hoy y nada, que disfrutéis mucho de la aventura y hasta dentro de un ratito. Gracias. Gracias, Sara. Tenemos aquí Toda Aventura Comienza con un sí, que es el libro de cuestión, que es como lo tengo yo de Marcado por señales y de Trabajado Toda Aventura Comienza con un sí, de Agaya Turing y Alicia Sororosa y que recoge y condensa lo más nutritivo, lo esencial de... Me voy a quitar los cascos porque otros no. Me dan un montón de calor, fíjate que hasta aquí no funciona, no se ha quejado. Esto, como atrezo, está muy bien, pero para el tanto los alejas. Toda Aventura Comienza con un sí, es la esencia de diez años más de viajes de Alicia, por lo tanto de una persona que ha recorriendo una buena parte de los países del mundo y para esa persona la pregunta del millón es... ¿Cómo es la condición humana? ¿Es bueno el ser humano? ¿Cómo es el ser humano cuando uno no ha visto solo el de aquí al lado a diez kilómetros? No, el ser humano es bueno por naturaleza y si no fuera así estaríamos... bueno, no existiría la raza humana, yo creo. Nos creemos y tenemos mucho miedo de que el de al lado va a ser malo, pero es por la falsa información que tenemos y por el miedo que nos meten para no salir fuera y ver al resto de la humanidad. Y para que... si tienen miedo al de al lado y al de enfrente, pues es más fácil controlarte que si te crees que todo el mundo es bueno. La inmensa mayoría, o sea, lo raro es encontrarte con alguien malo, lo que pasa es que llama mucho la atención. Entonces hay una noticia y salta a la palestra y a la televisión y a todo, pero el ser humano es bueno por naturaleza, no hay que tener miedo del ser humano. Me preguntan hasta la sociedad siempre aquello de bueno, cuenta el mundo del moto, fue además la primera mujer de las esparloparlantes y siempre siendo una chica, siempre insistiendo que siendo una chica. Y tú, yo creo que has renunciado a echar saltazo, ¿no? Siempre insistiendo que siendo una chica hasta te crea tan mejor. Hombre, yo siempre digo y cuento la misma historia, ¿no? Que imaginaros que nos vamos, Rafa Cerro y yo, los dos con las motos, estamos por ahí 20 días o 10 días o una semana y claro, llega un momento que necesitamos beber agua, llegamos a un pueblito. Y Rafa va por una calle llamando a la puerta y yo voy por otra. Rafa con sus barbas, el pelo fatal y yo, bueno, también con los pelos de la moto. Esto es incompatible conmigo, yo con el pelo fatal y tú imagínate a quién abren primero la puerta cuando miran por un agujerito, estando tú o yo detrás, da igual. ¿A quién crees que abrirán primero? A una mujer, ¿no? Porque un filósofo llamaría la fuerza y los prejuicios, claro. Yo tengo que ser malo, digo, esto es obligatorio, ¿no? En fin. ¿El país absoluta y radicalmente distinto a este? El país en el que es este. Uy, esto es diametral, es opuesto a lo que yo conozco de España. Japón, te lo digo, es opuesto a todo lo que he conocido yo, tanto en Oriente como en Occidente. Japón me alucinó y Tokio, que es una gran ciudad, muchísimo más grande que Madrid, con muchísimo más tráfico, con muchísimo más todo. Yo, oye, ni un papel por el suelo, pero es que lo alucinante es que no había ni papeleras. Tienen una filosofía de vida en comunidad que desde luego nosotros no tenemos. Para mí es la ciudad que más me ha chocado. Hasta el punto de que a mí me dicen lo de no hay papelera y veo que el suelo está limpio, pregunto si estoy en otro planeta, ¿no? Porque nosotros tiraríamos todo al suelo. Es más, la gente aquí en los jardines, si hay una vallita de esas bajas de milímetro, tira los papeles dentro de la vallita. Sí, sí. Pues Japón. Japón no hay papeleras, la gente no tira cosas al suelo. Cuando tú le preguntas a un japonés, oye, es que tengo un papel, ¿qué hago con él? O sea, ¿dónde lo tiro? Te miran como diciendo, métetelo en el bolsillo y te lo llevas, no es tuyo, te lo llevas a tu casa. Pero además te lo dicen como si el loco fueras tú, ¿no? Oiga, ¿qué hago con este papel? Que no hay papeleras. Pues, ¿qué va a hacer? Pues lo guarda usted en un bolsillo y cuando llega a su casa lo echa en la cestita del reciclaje que corresponda. Y ya está. La lección a la larga que sacaremos al final de tantos kilómetros tuyos probablemente tenga usted cuidado que puede ser cuerdo en un sitio y haciendo lo mismo loco en otro. Y al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Eso suele pasar. Bueno, la forma de ser que tenemos los occidentales cuando vas a África o a Asia ya se quedan medio locos con muchas cosas. Igual que nosotros nos quedamos un poco flipados con lo que hacen ellos, ¿no? Para muchos, en muchos países asiáticos, por ejemplo, la seguridad vial es algo que ni se plantea. Porque no se lo deben plantear ni desde el gobierno. Van por las carreteras tan destruidas, van con los vehículos hechos polvo, con carga que te carga. Yo, fíjate, una de las cosas que me pasó cuando empecé a viajar es que me di cuenta que los vehículos que nosotros teníamos, que siempre nos da miedo que se nos rompan, pueden funcionar incluso rotos. Lo que para nosotros es rotos. Pueden seguir funcionando durante años. Incluso hasta casi sin neumáticos. Yo iba con mucho miedo de que se me rompiera la moto y luego me di cuenta que la moto no se rompía, que para que tuviera una avería gorda tenía que alinearse muchas cosas malas y que incluso con la moto rota podría haber seguido deambulando por aquí y por allá. Tenemos marcas de Taiwán, por ejemplo, que tienen un acabado para vender allí y otro aquí, claro. Y a lo mejor dices, hombre, eso es putre, es otro plástico. No, no sé lo que es, pero el señor de allí, que tiene una familia de cinco, que tiene que ir en esa moto, lo que necesita es un precio bajo, un plástico de lujo, ¿no? Claro. Aparte que allí las usan, la mayoría de las motos todavía en Asia no se utilizan como un elemento de recreo. Son vehículos para trabajar y las tratan como tales. O sea, las motos están, suelen ser motos chinas de 125, el que tiene una moto de 2,5 ya tiene algo, el que tiene una de 400 como una Royal Enfield ya es alguien pudiente que tiene una moto fetén. No hay motos como las nuestras. Bueno, sí que hay, pero la tienen los ricos riquísimos y no se ven esas motos normalmente por la calle. Es lo que hay. Poca pasta, pues un vehículo que me haga las veces de coche, que lo pueda cargar y que me cueste muy poquito mantenerlo. Uno de los embajadores nuestros en Malasia, hace muchos años, me decía, no, Rafa, yo era un tipo conocido y cordial, decía, no, yo, claro que entro en la rotonda, aunque no tenga precio. No es que, claro que, es que cojo carrerilla, entro a saco, atravieso haya quien haya adentro, porque si no, si me paro, decía él, en el semáforo correctamente, el de atrás me arrolla y yo voy en moto y me pasa por encima. Es decir, tengo que saltarme en la rotonda. Yo siempre recomiendo cuando uno va a Asia y va a utilizar un vehículo, ya sea un coche o una moto, que se acuerde de esta frase de, be water my friend, tienes que convertirte en lo que son ellos. Tienes que conducir donde fuere, haz lo que quieres. Si todo el mundo se salta a un semáforo, tú te lo saltas también con todo el mundo, porque es absurdo que te quedes ahí. Bueno, es que, efectivamente, como decías amigo tuyo, es que no te puedes quedar quieto, es que tienes que avanzar, porque si no te arrollan. Y es lo que hay que hacer en todo el mundo y en todos los países, donde son súper respetuosos, como pasa cuando ruedas por el norte de Europa, con su distancia, los coches los echan a los lados para que las motos pasen por medio, nadie se enfada, nadie se pica contigo, todo el mundo va súper polite, súper educado en el coche, pues hay que hacer esto. Y eso está en el Tao, eso no es ninguna broma, eso es filosofía china milenaria y el Tao lo que dice, está en el camino, sencillamente. Fíjate, te llevo aquí, dice, el hombre nace blando y flexible, a su muerte está endurecido y rígido, las plantas verdes son tiernas y llenas de savia, a su muerte están marchitas y secas. Por eso, lo rígido y no flexible es la disciplina de la muerte y ser dócil y ceder es la disciplina de la vida, lo que acabas de decir, be water my friend, ¿verdad? Be water my friend, cuando conduces, además son estos pequeños detalles que voy dando, que los voy poniendo aquí en el libro, porque tenéis una parte de manual que tiene cosas que son muy prácticas, como llegar a la India y no asustarte, si se saltan todos los semáforos, tú también, si van todos zumbados, si de repente, esto me ha pasado a mí, vas con una autopista, dos carriles para un lado, dos para otro, en India, que autopista, autopista, lo llamaban así, pero no sé, y de repente veías marcas de vehículos que salían de tu carril, cruzaban la mediana y se metían en dirección contraria en los carriles de al lado de la autopista y era como, ¿por qué hace la gente esto? Entonces, si tú sigues con tu mentalidad europea por tu carril de la autopista, lo que te vas a encontrar es lo que nos pasó la primera vez, no había asfalto, unos agujeros como ballenas gigantescas y ¿qué pasaba? que si te ibas por el otro lado y te encontrabas a uno de frente, nadie se pitaba, te hacían así con las nubecitas y ellos se quitaban para dejarte pasar, o sea que hay que fiarse un poco de estas cosas y donde fueres, haz lo que quieras. Repasaremos algunas de ellas, porque una guía es eso, básicamente es un libro práctico, si alguien se anima mañana a empezar la aventura, lo primero es eso, es el sí, el sí a uno mismo, supongo, o al acompañante, si es que lo hay, y si no, pues no, luego nos contarás una cosa de viajes en pareja, pero lo siguiente son las instrucciones y en el libro hay un montón de cosas, uno son los medicamentos, uno es el equipaje, ahora repasamos alguna, uno es que llevar para la moto, porque uno puede llevar la moto entera de forma de recambios, dos motos en lugar de una, pero hay una fundamental, que me vas a volver a contar supongo, que claro, no tiene nada que ver en un sitio u otro, un país con otro, es un muro gigantesco que es la burocracia, puede ser un muro infranqueable. La burocracia yo creo que es de las peores cosas que hay cuando viajas por el mundo, porque siempre es muy entretenida, tienes que normalmente buscar a alguien que te ayude a resolver todos estos problemas burocráticos que te plantean cuando entras en un país, o cuando vas a meter un vehículo, como es el caso con matrícula extranjera, la burocracia muchos la utilizan, muchos funcionarios, para extender la mano, y que le des una mordidita, una propinita o un algo, que con eso ellos aligeran esta burocracia, y desde luego que lo único que se puede hacer contra este tema de la burocracia y de las mordidas es tener paciencia, sonreír, y si hay que pasarse tres horas, o cinco, o nueve, que me he llegado a pasar en una frontera para pasar de un país a otro, bueno, pues hay que hacerlo y tomárselo como parte del viaje, y fijaros, en las fronteras, que es un sitio en el que todos los viajeros que vamos a cruzar cuanto antes y pasarlo y que nos entretienen, es curioso porque se puede observar mucho, y para mí son los lugares donde está lo peorcito de cada casa, todos los rufianes, buscavidas, desempleados, vagos, están ahí, en ese punto que es la frontera, y mientras te hacen esperar los policías, pues una cosa bonita que se puede hacer es sentarse a observar, y de verdad que es súper entretenido, y ves cada cosa que alucinas, hay que tener paciencia, contra la burocracia, paciencia. Pero tú insistes en eso, nos dices, no pagar, no, no pagas, no pagas la mordida, o va por países. Yo nunca, me han intentado sobornar, no, hacer que pague en países como Kenia, como en Etiopía, como en Mongolia, como en Rusia, así, que me acuerde así, y nunca jamás he pagado. A mí cuando me dicen, 5 dólares, ahora tiene usted que pagar 5 dólares de tasas de utilización de las carreteras, bueno, es que a mí me da la risa, ¿no? Primero porque no tengo los 5 dólares, y segundo porque no te los voy a pagar, y tercero porque sé que me está estimando. Entonces ya me río y le digo al funcionario, sí, claro, y 5 euros más como tasa de respirar el aire. No, 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 que yo llevo viajando mucho tiempo, mira mi pasaporte, y esto no hay que pagarlo. Sí, que no sé, y me va a dar usted un papel firmado diciéndome que he hecho este pago. No, porque no sé qué, yo, ay... Y es que en el momento que me dan el pasaporte salgo pitando, y le dejo al señor con la palabra en la boca y me voy tan a gusto. No te van a obligar a pagar esas cosas. Y ha habido algunos países que cuando he salido del país me han preguntado qué tal ha sido el paso de la frontera de la que vengo. Y ahí he rajado, pues me enganito de tal, me he intentado sobornos, o sea, me he intentado trincar dinero, y además luego me ha pedido mi teléfono y quería ligar conmigo, y con nombres y apellidos le he presentado al otro poli lo que había hecho el anterior. Ah, sí, sí, yo ahí no ando con chiquitas. Yo que he pasado media vida esperando que la funcionaria de la... no van a entrar a ligar conmigo, pero jamás ha ocurrido esto, fíjate. Es curioso. Luego fíjense hasta dónde puede llegar el muro de alto, el muro de este de la burocracia, hasta cualquier 8.000 del Himalaya. Hay uno de los relatos de Kafka que es ante la ley, es la historia entera de un señor que se pasa la vida llegando ante las puertas de la ley y nunca le dejan entrar. Y así ya se muere. Y esto da su vida intentando pasar a la burocracia, ¿no? O sea, a veces lo que te puedes encontrar, tú cuentas aquí en el libro que el caso de un compañero que es detenido y se pasa unas horas de su vida en una comisaría porque llevaba no sé qué medicamento, ¿no? O frenador, ¿o cuál era? Frenador, sí. Esto es una historia, es... Como os digo, en el libro cuento muchos datos, muchas cosas, datos para poder superar determinadas cosas en los viajes, pero luego siempre van acompañados de una historia, de una anécdota y en este caso es el de los medicamentos, que hay que tener mucho cuidado en las fronteras con qué medicamento se pasa, porque creo que le pasó en, no sé si fue en Kazajistán o no sé, lo pongo ahí, que él iba con frenador, le hicieron sacar todo el botiquín, empezaron a mirar los prospectos y vieron que en el frenador uno de los componentes, que es una ina, algo que acaba en ina, que eso era una sustancia ilegal en su país, y que se iba detenido por haber traficado con sustancias ilegales. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este chico, aparte de estar en un calabozo así, aterrado de brazos cruzados, pues pidió que esto lo leyera la gente, o sea, un inspector, alguien superior al que lo estaba leyendo. Y efectivamente vieron que la cantidad era ínfima, que era parte de un medicamento que no estaba traficando con nada y le dejaron marchar. Pero la bromita, a mí me pasó en India también una muy buena, y se creían que llevaba morfina y yo no me acordaba que llevaban unas jeringuillas para inyectar el urbasón por si te pica algún bicho. Y te lo juro que cuando me di cuenta que estaban revolviendo todo y que llevaban las jeringuillas, cuando llevaba una semana entrevistándome con la policía de allí, de Chennai, con el inspector de policía que todos los días me preguntaba lo mismo y entre sus preguntas una era, ¿lleva usted medicamentos fuertes? No. ¿Lleva morfina? No. Y de repente veo que van a sacar estas agujas y digo, Dios mío, este señor que lleva una semana dándome la murga y yo negándome, ahora me va a sacar las jeringuillas y me va a decir que de qué son, ¿no? Y gracias a Dios no llegó a mirar ahí en el último momento y dijo, bueno, ya está bien. Y me dejaron salir, pero las pasé canutas porque no sabes... Al final, como te quieran meter en un calabozo, te meten y punto, ya está. Y en una de esas situaciones te topas con el tío que no habla inglés ni tampoco español. ¿Hay una manera universal de entenderse? Aparte del lenguaje universal, Alicia, este de la sonrisa, pero ¿hay una forma de que el tío te entienda en algún momento? Hay unos momentos en los que no te entienden nada. Pues todo está en la intención que tenga cada uno de entender al de enfrente. Está claro que si no quieres entenderlo, no lo vas a entender y que si tienes interés en saber qué te están diciendo, vas a intentar comunicarte. Es complicado porque nos creemos... A ver, por un lado es complicado, por otro es sencillo. Es complicado porque nos creemos que con los signos... Yo le hago así y me entienden. No. Ojo que hay muchos signos que nosotros... Fíjate, sin ir más lejos, de aquí a Italia, aquí en España cuando algo está muy rico, te dices, mmm, buenísimo. Y allí hacen así, mmm, buenísimo. Y nosotros, sin embargo, hacemos un poquito más arriba y te están llamando loco. Entonces, hay que tener cuidado con lo de los signos, según en qué país significan una cosa u otra, pero yo creo que, otra vez lo vuelvo a decir, con paciencia y con ganas, te acabas comunicando. ¿Y hay algún salto, como el que acabas de describir, salto cultural de gesto, palabra, actitud o tal, que ves, he metido la pata porque era en este país, pero en el otro sí me habría funcionado? ¿Eso te ha pasado? Decir, he metido la pata. Esto de, un día me contabas, por ejemplo, una conversación privada, decías que en buena parte de Hispanoamérica la gente no soporta que le des una orden directa. Por ejemplo, ¿no? He metido la pata porque estaba aquí y aquí eso no procedía. Sí, la forma de hablar que tenemos los españoles cuando vamos a la América hispana, cuando vamos a Sudamérica o a Norteamérica, a México o incluso en California, que se habla mucho español, nosotros tenemos una forma de hablar que es muy directa y que molesta o que puede llegar a irritar, hombre, la gente que ya te conoce, pues ya sabe cómo hablas y sabe que no lo haces con mala intención. Pero sí es cierto que, por ejemplo, a mí me pasó en Chile, iba con un chileno haciendo una parte del viaje y claro, yo le hablaba como a cualquier amigo o a cualquier amiga. Oye, pásame... Imagínate, ¿no? Pásame ese sándwich, por favor. Es que siempre estás mandando. Digo, hombre, pues si te lo he pedido, por favor. Sí, pero siempre en imperativo. Pásame, dame, haz. Me parece que estás ahí por el látigo... Claro, el otro también, como dicen ahora, tenía la piel muy fina y entonces para pedirle lo mismo tenía que decir, perdona que te moleste, ¿te importaría que te pidiera que me pasaras ese sándwich, por favor? Y entonces el otro ya me lo traía encantado. Entonces sí, hay que... Siendo una persona que viaja, hay que ser un poco sensible, ¿no? Con la forma de hablar nuestro idioma en otros lugares e intentar pues hacerlo lo más agradable posible para el que nos está escuchando porque al fin y al cabo esa persona que nos está escuchando es la que nos va a sacar del apuro o la que nos va a ayudar, ¿no? Así que hay que intentar mimetizarse un poco. Lo que decíamos antes del tráfico, pues esto igual a nivel personal, ¿no? Mimimitar... Bueno, no lo diré. Mezclarse un poco, escuchar, saber cómo hablas... Según el sitio en el que estás, sí, pero sí que es cierto que al final la clave es la que decías del Live Water My Friend o de lo del Tao, de la flexibilidad de la calle, flexibilidad, ¿no? Porque la clave cultural igual no la conozco. Yo no sé qué sin decir, por favor, esto es una ofensa, pero impacto con eso, bueno, pues flexibilidad. Fíjense, el libro es eminentemente práctico y el índice lo demuestra. Estamos hablando de toda aventura, comienza con un sí, de Alicia Sons-Rosen, el Maya Turing, índice de contenidos. Uno de ellos, uno de los capítulos es poner una fecha y rumbo a algún tiempo. Ahora haremos hincapié en eso. Seguramente lo mejor no es ir a Mongolia al tiempo de Monzón, me imagino, ¿no? ¿Qué me llevo? Porque ahí entran medicamentos, entra equipaje, entra piezas de la moto, pero si me llevo demasiadas piezas a lo mejor luego no circulo bien. Lo que decíamos de la burocracia, todo muy práctico, muy práctico, muy trilladito, y muy práctico, ¿no? Y también hay un punto en el que dices, esto no es de material, sino de persona, pero dices, solo o acompañado, viajar en pareja. Y en algún punto, no recuerdo en qué página, explicabas y decías que esto de viajar en pareja ha fortalecido unas parejas y se han cargado otras. Sí, claro. Viajar en pareja es muy bonito, pero hay que saber elegir a tu pareja y viajar solo es muy guay porque vas a tu aire, paras donde quieres, haces la foto que te da la gana, te quedas aquí tres días, dos, comes, no tengo hambre, es fantástico, ¿no? Vas a tu rollo y ya está. Cuando vas con una pareja, ya sea una amiga o ya sea un amigo, o sea tu pareja sentimental, ostras, ahí hay que empezar a quitarte un poco de tu ego, de tu yo y dejar un poquito de hueco para el de al lado y procurar ser una persona con mucha paciencia porque hay que tenerla porque el otro también quiere hacer sus cosas y también piensa que su idea a lo mejor es la mejor. Entonces, saber ceder, tener paciencia, saber escuchar. Yo creo que básicamente tener mucha paciencia y si uno tiene paciencia y buen rollo para el viaje, va a poder viajar perfectamente con cualquier persona. Ahora, si lo que quieres es hacer tu viaje, pues más vale que te vayas solo porque amargarle al otro la existencia, porque es tu viaje, tu viaje y se va a hacer lo que tú dices, pues es un poco desagradable y además, o si te pasa a ti, que el que va contigo es el que manda todo el rato, pues acabas un poco harto. Así que más vale solo que mal acompañado y dentro de la compañía pues habrá personas con las que viajar sea muy fácil y habrá otras personas con las que viajar sea más complicado o personas a las que tú soportes mejor en un viaje o soportes menos. Yo he tenido suerte, menos una vez, he tenido suerte y todos mis compañeros y compañeras de viaje han sido personas maravillosas que han hecho que el viaje sea todavía mucho mejor, más espectacular, más interesante, me he enterado de más cosas que si viajaba yo sola porque cuatro ojos ven más que dos y a todos los que han viajado conmigo siempre les tengo que agradecer su compañía y su buen rollo. Seguro se están preguntando los que son de mi gremio con turistas, bueno, no le pregunta cuál es el momento que más frío haya pasado. Lo que dejas clarísimo desde el principio en la guía es mejor momento para salir de viaje, criterio número uno, bueno, averiguaste en qué tiempo va a hacer allí, ¿no? Eligiendo bien el tiempo se puede ir a Abasca, claro, pero hay que decirlo. Si vas a hacer un viaje largo, más vale que lo hagas hacia el verano, hacia la primavera porque también estar de viaje para estar sufriendo frío, lluvia, niebla, todos los días pues no es agradable y además en moto cuando llueve el primer día no pasa nada, el segundo la ropa está un poco húmeda y el tercero ya es que no hay quien se ponga las botas, está todo mojado, húmedo, es desagradable. Entonces siempre es preferible si vas a hacer un viaje largo viajar hacia el buen tiempo, es como hacer una ruta en moto larga pues prefieres que sea primavera a que sea pleno invierno o pleno agosto a lo mejor que hace demasiado calor. Así que si yo recomiendo viajar hacia la primavera que a lo mejor te llueve un día o dos pero no te llueve cinco seguidos, evitar los monzones que es una cosa muy desagradable en moto, por supuesto evitar la nieve y el hielo que para eso están las concentraciones como elefantes o como la leyenda continúa o como todas estas que son de pasar frío y pasarlo mal en moto. Sí, van a sufrir. Yo siempre he visto que iban a sufrir pero oye, me parece bien, no quiero estar en el hielo. Piezas de moto, no sé si llevas pequeñas, grandes, todas, hay cosas que claramente no llevas. No, las herramientas de la moto yo soy de... A mí me gusta llevar las básicas. ¿Por qué? Pues lo primero porque pienso que aunque sepas cambiar un embrague o hacer otras cosas en el interior de la moto, cuando estás de viaje no tienes ni el taller ni el lugar adecuado. Entonces vas a poder arreglar solo cosas básicas, pues un pinchazo, tensar una cadena, un retrovisor que se te ha descolgado y lo tienes que apretar, que eso es bastante rollo, una maneta que a lo mejor se te ha partido y la tienes que cambiar. No soy amiga de llevar herramientas a mansalva y no lo soy porque lo hice. Cuando hice la vuelta al mundo llevaba hasta piezas de repuesto, bueno, de cosas que yo, que me decían unos, llévate esto, que esto como te caiga, se rompe fijo y no sé qué y no sé cuánto y llevaba ahí una cantidad de cosas que volvieron conmigo, muchas ya oxidadas o golpeadas que ya no servían para nada y encima llevaba como, yo qué sé, a lo mejor eran siete kilos más en herramientas y piezas de repuesto. Eso es de locos, olvidaros. Hay talleres por todas partes donde se puede arreglar la moto, se consiguen herramientas al final, si es una avería gorda en el taller y luego hay concesionarios de las marcas por todas partes, que es que como mucho vas a tardar cinco días en tener la pieza en el taller, así que no merece la pena olvidaros de las herramientas, llevar las herramientas básicas que vienen con la moto y la de tensar la cadena, que esa no viene con la moto, que a lo mejor es un poquito más grande y ya está, si es que no hace falta nada más. Si mañana viviéramos juntos frente al mar, yo lo que imagino es que igual estabas contando una historia detrás de otra, se va una notando como se, y con los sobrinos tuyos, va una notando que se transforma en la abuelita cebolleta o no? Sí, sí, me transformo en la abuelita cebolleta, a mis sobris todavía no les puedo contar muchas cosas porque son pequeñajos, la mayor tiene diez años y se aburren enseguida con las cosas que les cuento, les enseño más fotos, pero sí, siguen con mis amigos y con mucha gente que nos están escuchando ahora, saben que tengo mil y una aventuras que contar y que puedo ser como la abuela cebolleta, efectivamente. ¿Era la niña la cría la que quería a las sobrinas que le traceras un tigre, era ella o quién era? Una de mis sobrinas, la pequeña, que es un amante de los tigres, cuando le digo que me voy a África, tía Ali, tráeme un tigre, digo, pero si es que no me cabe en la moto, pues tráeme un cachorro, digo, pero si es que no hay tigres en África y me dice, da igual, hay ligres, digo, pero esta que me está contando con siete años y efectivamente hay una mezcla entre león y tigre que se llama Ligre que existen y me enseñó fotos. Es el felino más grande del mundo, es artificial, claro, porque en ningún sitio del mundo viven en África y Tigres y Leones, pero cuando se han cruzado, pero eso llega a pesar con 350 kilos de gato. Sí, bueno, pero ella siempre me lo pide, por favor, tía Alita y no un tigre. Claro, importantísimo para algunos de los viajes y algunos de los saltos. Queda todo claro en el libro sobre qué hacer en el apartado transporte de la moto. Es vital, o sea, te puede frustrar un viaje si vas a hacer un viaje alrededor del mundo o por otro continente, a no ser que te quieras ir a Asia, que se podría hacer por tierra, vas a tener que meter la moto en un avión o en un barco o en un camión para cruzar un océano y hay que tener muy en cuenta cuánto dinero te quieres gastar y cuánto tiempo quieres estar sin tu moto porque mandar la moto en un barco a mí no me gusta. Es más barato, sí, te puede costar 500, 200 euros, pero es que un barco tarda más de 30 días en llegar de un lado a otro. Entonces, ese tiempo vas a estar sin moto. Y luego, si ya has fastidiado cruzar una frontera y por lo de la burocracia, imaginaros lo que es un puerto. Es que, de verdad, el que, el barco, el que saca el contenedor del barco, el que recoge el contenedor y lo lleva a la warehouse, que es donde se mete todo lo que va en los contenedores de los barcos para que la gente vaya a recogerlo, el que de la warehouse lo trae a no sé qué y todo en los papeles que hay que hacer. Al final, te sale igual de caro que en un avión y encima has estado 30 días sin la moto. Y sin embargo, en avión, como mucho, tu moto va a tardar tres días en llegar de aquí a aquí, como mucho, no más, sabes dónde está la moto en todo momento, el avión no se suele hundir, no se queda porque haya mal a mar, te pueden pasar otras cosas, pero más o menos tienes un tiempo limitado en el que aparece tu moto y es tan fácil como ir a terminarle de carga como quien va por un paquete de DHL. Das el papelito... Pero para que me hagas una idea, para que nos hagamos una idea aproximada, solo es una aproximación, a cruzar el charco hacia la izquierda del mapa, que se yo, si a Colombia, por ejemplo, a Bogotá, ¿cuánto cuesta mandar allí la Ducati? Bueno, ¿y cuánto tiempo y cuánta pasta? Pues eso podrías hacerlo en un solo día, yo meto la moto, hoy por la tarde en Barajas la llevo a cargo, la llevo en una caja que además me la puede facilitar el concesionario, no hace falta ni que me gaste el dinero en eso, llevas la moto, la meten en el avión y al día siguiente la moto está en Colombia. ¿24 horas la tienes ahí la moto? Puede ser así. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues hasta antes de la pandemia el precio básico más o menos de mover una moto en avión suelen ser 1.500 euros. Luego, depende de la compañía, de la época del año, del país al que vas, cuál es su importación, una exportación porque imaginaros que yo quiero sacar de Chile mi moto para traerla a España y Chile es exportador de flores y además lo quiero hacer en primavera, pues lógicamente mi moto va a ser el último bulto que va a entrar en un avión porque antes van a entrar millones de cajas llenas de flores que dan más dinerito al que transporta al del avión, a la compañía aérea. Así que mi moto se va a quedar ahí y si la quiero meter por narices me van a cobrar 3.000 euros, ya no me cuesta 1.500 que son 3.000 y de ahí, bueno, a mí me han llegado a pedir por cruzar, por pasar una moto de Japón a España, pues no sé si querían cobrarme 6.000 euros. O sea, que por pedirte te pueden pedir lo que quieran y tú ahí tienes que ver cuál es la mejor época, cuál es el aeropuerto más barato, en fin, una serie de cosas. Hay empresas como motorbikecargo.com que se dedican a transportar nuestras motos de un lado a otro y ellos nos dan el precio final y se encargan de todo. Súper práctico, el que más de los capítulos es de los truquis. Hay un capítulo sobre truquis de vuelta al mundo en moto en lugar de truquis de cocina. Uno de ellos es huevos en los huevos, ¿esto qué es? ¿Este capítulo hiper práctico que dice? Bueno, huevos en los huevos es una historia de mi amigo Mark Wallace, americano, con el que rodé hace unos años por su país y bueno, estamos hablando en ese capítulo de los trucos, de los medicamentos y de cosas tan chorras como dónde colgar la ropa que él lavaba a mano cuando hago un viaje largo y que hay que tener cuidado y que hay que sacudir mucho la ropa y a este chico lo que le pasó es que estaba por África y hace camping, tiende la ropa y la noche anterior se había ligado a una sudafricana y bueno, pues lo habían pasado muy bien toda la noche y este al día siguiente coge su ropa limpia se va y va en la moto y le empiezan a picar los huevos y qué picor un picor mortal que tenía que parar la moto y rascarse no podía más entonces claro él va pensando que encima en moto se piensa mucho ostras pero si yo he utilizado preservativos pero igual me ha pasado una venérea y por eso me pica aquí en mis partes y bueno el tío ya con la cabeza así como un bombo se va a un pueblecito a un ambulatorio y le explica al médico que me pican los cataplines a rabiar y he estado con una chica pero he utilizado un preservativo pero fijaros como estoy total que el tío le coge le hace así una observación de toda esa zona y le dice que lo que tiene bueno que lo que le pasa que por lo que le pican los huevos es porque tiene huevos como que huevos y usted tiene huevos en los huevos huevos de un insecto que probablemente usted está haciendo camping y ha lavado ropa verdad sí bueno pues este cogió el gallumbo se lo puso con un insectito que le inaculó sus huevos en sus huevos y por eso le picaban porque los huevitos iban a a explosionar se los quitaron no era ninguna enfermedad venérea llamó a su amiga diciéndole oye perdona pero me pasaba esto y el truquito es cada vez que vayas a ponerte algo que hayas dejado fuera de la tienda de campaña sacude bien los gallumbos sacude bien las camisetas las botas no las dejes en el suelo lo mejor que puedes hacer es ponerla en los retrovisores de tu moto para que no haya ningún bichito que se meta dentro y bueno que revises todo un poco no vaya a ser que que metas un pie con un bicho que te ponga huevos o con una culebrilla que se meta en un zapato una araña y te lleves una buena picadura o sea que él era el casero digamos de esos bichitos y sus testículos eran dos apartamentos pero la chica no tenía nada que verla la chica no tenía nada que verla pobre había sido una chica limpia y estupenda y el que no se había dado cuenta de que le estaban poniendo huevos en los huevos era mi amigo Barber ¿cuántas veces te ha apedreado Barón en todo este tiempo de 10 años de viaje siempre en tu moto hombre pues mira el motel claramente intentándolo incontable ¿no? bueno si todo el mundo intenta llegar yo también lo haría pero ven así es como hay que tomarse las cosas siempre estamos mirando igual a unos y a otros este es el tema si esta es la la esencia de la equidad Rafa yo si veo un estupendo viajero en moto que pasa por mi zona y que puedo estar unos días con él y también le guiño el ojo y le digo oye que guapo eres y a ver si me lo digo ¿no? hay entre algunos de estos viajes de los que salen estas anécdotas hay también viajes que tú has organizado con más gente entiendo sí todos los años y una de las formas que tengo yo de financiación de mis viajes es organizando viajes con otras personas organizo viajes a los lugares que más me han gustado que más me han llamado la atención del mundo para grupos ¿con quién lo hago? con BD Travel Brand con el país viajes ellos son la parte de la agencia que son los que organizan todos los hoteles y yo soy la que diseña el recorrido y la que decide dónde se va como por ejemplo en enero carretera austral en Chile que es una zona carretera austral y ruta 40 argentina que es brutal o los himalayas indios o los anapurnas nepalíes o marruecos que espero este septiembre estarme todo el mes haciendo viajes con grupos por marruecos en cuanto abran la primera que va a estar ahí para cruzar la frontera voy a ser yo o marruecos o o estados unidos todo el sur los bosques de secuellas gigantes que es algo digno de ver del mundo ¿no? un montón de viajes así chulos aventuras sin problemas controlados durmiendo en hoteles estupendos pero sin dejar de lado esa parte de la aventura en moto que por supuesto la vamos a tener siempre presente es curioso que mis alumnos de 15 años de oratoria me dicen siempre tienes más años que un bosque de secuellas gigantes eso suma todos los secuellas pues ya te están llamando mayor ¿eh? yo les ponía en suspensa a todos les he bajado dos puntos habrá gente también que diga bueno estáis hablando de lo práctico tal y nunca decís el tema de moto depósito más pequeño generalmente ya ha ido con una Ducati Scrambler la mayor parte del tiempo menos autonomía ¿no? pero lo que dices justamente en el libro es que gasolina encontrar 100 hueves de gasolina por lo visto eso es independiente del país eso es independiente del país y es más cuando son países desarrollados vas a encontrar gasolineras cada dos por tres ¿no? no hay problema vale nos vamos a África ¡ay qué miedo! pero ¿dónde vas a encontrar gasolina? si tu moto solo tiene para 240 kilómetros pero ¿cómo puedes ir? tranquilos es que incluso donde no hay gasolineras la gente necesita luz para ver por la noche y los generadores funcionan con gasolina así que vas a encontrar gasolina a lo mejor te cuesta 8 dólares es un litro pero gasolina vas a encontrar se trata de prever de prever esto ir con un pequeño depósito con unos litros y no quedarse colgado pero bueno te puede pasar y otra manera de quedarse sin gasolina es por ejemplo en países como Argentina y digo Argentina porque me ha pasado muchas veces allí es que hay gasolineras pero lo que no hay es gasolina en las gasolineras y a lo mejor te estás en un sitio dos días hasta que llega el camión echa la gasolina en el depósito y luego te la pueden servir a ti y esto pasa muchísimo en Argentina y mira ellos se lo toman con una filosofía de repente ves una gasolinera con una cola de coches y de motos que llega hasta no sé dónde y horas y horas y la gente sale del coche y se pone a charlar y llega el que te vende los fiambres y luego llega el que te vende la cerveza y luego y ahí todo el mundo como si fuera a una fiesta no hay que enfadarse nunca al hilo de esto de la gasolina uno de los capítulos en Kazajstán te hablas de a punto de morir en una gasolinera a punto de morir sí es que bueno en Kazajstán esto es un tema de lo de los signos que decimos yo luego digo dos de esto y esto dos y me entiende todo el mundo no ojo y una de las cosas para que veamos aparte de lo que os he dicho que en Italia esto es que rico y en España es así y aquí sin embargo hay sitios lo de la peineta que no significa lo que nosotros nos creemos es más los ingleses hacen así en vez de hacer así los ingleses ponen dos deditos son más duros ellos no 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 es lo mismo y lo que tú me contabas de que casi muero en una gasolinera de Kazajstán pues iba por una una carretera muy sola y necesitaba echar gasolina se encendió el piloto de la gasolina y veo que hay una gasolinera que era unos chamizos con un surtidor nada más y me acerco ahí y hay un señor con un carasnico que me mira me hace así y te lo juro que dije Dios o sea es que no me di ni primera di la vuelta me hice bicho bola y me iba de ahí pensando el top case parará las balas cuando me dispare este señor y conseguiré librarme de morir en una carretera en Kazajistán gracias al top case de la moto y bueno no me disparó ni nada de eso y me puse en carretera y digo es que tengo que echar gasolina y a los X kilómetros me encontré con otro chamicillo con un surtidor debajo y otro señor con un carasnico y claro si es que no me queda más remedio a ver si este no me quiere matar entonces según me acerco el señor ya me ve y me hace así full full y ahí entendí que lo que me decía el otro no era que me iba a matar sino que si lo iba a llenar el depósito pero como no me decía nada este sí este me dijo full full y ya lo entendí entonces ya paré me echó una risa conmigo misma por tonta y tuve gasolina ¿de miedo 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 ese ha sido el momento más intenso o ha habido algo de mucho miedo 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 he pasado en México con la frontera con Guatemala que viví en el 2012 creo que fue 2012 o 2013 ya un terremoto de 7,5 y de verdad que eso es para cagarse de miedo y perdonar la expresión pero es que da mucho, 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 mucho miedo el suelo se movía para arriba y para abajo yo iba conduciendo iba ahí medio mareada y yo que raro oí que esté como mareada a mí nunca me duele la cabeza y claro lo que no sabía es que se estaba moviendo el suelo y las sensaciones como de mareo y cuando me detuve ahí sí que noté que el suelo hacía así entonces me quedé diciendo bueno pero que pasa aquí y había un señor que estaba barriendo las hojas las hojas del camino de la carretera y le miré como diciéndole señor aquí que está pasando y el señor me miró así con una cara el mexicano que no tenía cara de pasárselo bien tampoco y en el momento que empezó el suelo en vez de subir de arriba a abajo a moverse de un lado a otro ahí ya fue agarrándome a la moto socorro que alguien me ayude y no podía poner la pata la pica que tenía delante pegando botes bueno fue espantoso y cuando esto termina vuelvo a mirar al señor que estaba agarrado a la escoba como si no hubiera yo a la moto y yo le alasco y le digo ¿qué ha pasado? ha sido un sismo digo ya ya y ahora que la tierra se abre y digo por favor dígame usted por dónde que me voy en dirección contraria y bueno no pasó nada más pero él no está con un 7,5 Richter él no estaba aterrorizado sí, sí claro el señor estaba agarrado así a una escoba un señor mayor en esa zona hay muchos movimientos de tierra están medio acostumbrados pero este fue estábamos a 20 kilómetros del epicentro que el epicentro estaba en el mar y me empezaron a llegar whatsapp de gente desde España Alicia ¿dónde estás? hay un terremoto yo en el terremoto sal de ahí que hay peligro de tsunami que yo digo Dios mío si yo vengo de hacer un trabajo ahí en la costa que estaba 10 minutos en moto y ostras, ostras ya me empezó a entrar otra vez el agobio y ahí había quedado con otro viajero español el búfalo que nos encontramos en el sur de México y nos hicimos junto a Centroamérica y este venía habíamos quedado ahí en un centro comercial y tardaba en venir y yo decía se ha caído en una grieta se ha caído en una grieta y ya cuando llegó que además en el libro hay una foto muy bonita que es en el momento en el que nos encontramos los dos que estábamos bueno yo estaba con una sudada y una llorera y este le digo oye que nos tenemos que ir que va a haber un tsunami que como son los de Cádiz ¿no? Quilla que hace mucho que no hago sur vamos a quedarnos digo vámonos te pego dos tortas chaval vámonos que no Quilla ya tengo un poco sur encima me quería dejar ahí yo que ni hablar del peluquín vámonos nos hablas de lugares fascinantes de veredas inhóspitas territorios desconocidos volcanes aquí en la página 177 el Mixcanti que es en el desierto de Atacama el desierto de Atacama en Chile son momentos para la para la ilusión y para la reflexión en el sentido de si no me moriré conociendo demasiado pocos sitios podríamos animarnos a viajar ¿no? ¿por qué en Chile justamente en Chile allí tan al sur dices el día que me he convertido en burro ¿por qué? bueno porque es una broma ese título tuve un accidente en el desierto de Atacama por ir sin miedo que el miedo siempre tenemos que llevar pues ese día dije miedo se queda aquí en la tienda de campaña y salí detrás de un amigo con una KTM sin las maletas ni en la moto a hacer arena y a cruzar el desierto este de Atacama a ver los volcanes por la arena y al principio era muy divertido porque la moto cuando se caía le dabas gas y se levantaba pero también era muy cansado y llegó un momento que yo ya había superado mi límite físico y me encontré con un fest fest un agujero que está relleno de polvo que parece arena se me clavó la rueda adelante salí por las orejas y bueno me chafé un pie y lo que pasó es que como tuve que estar veintitantos días ahí en un camping esperando a poder apoyar el pie y la gente se enteró pues pasaban por ahí todos los viajeros y me traían medicinas homeopáticas en plastes de no sé qué el otro una cremita de no sé cuál y llegó un momento que parecía eso que yo era como una virgen a la que llegaba la gente a darle las reliquias entonces era un poco como una gurú es como me sentí pero bueno fue un momento muy bonito porque me obligó a reflexionar y a detener ese viaje que iba como ya demasiado corriendo y a frenar a parar a pensar y fue un momento maravilloso Rafa yo creo que deberíamos dar paso otra vez a Sara para las preguntas porque estoy segura que hay un montón de preguntas y nos quedan 15 minutillos aquí estoy aquí estoy hola Sara iba a interrumpiros yo bueno cuando acabe ahora Alicia de contar esto esto último entro yo ahí al acecho para cortaros un poquito porque hay gente que está haciendo preguntas y me gustaría que las contestarais y bueno he tomado nota así porque bueno vamos a ver a cuántas nos da nos da tiempo a responder vale así que bueno empiezo María Seisdedos nos dice que es un placer poder oír a una super motera y una super mujer como tú ella también lo es y luego nos pregunta que qué tipo de moto recomiendas usar para viajar tantos kilómetros ya has contado además todas estas aventuras que hay que o sea depende de si eliges utilizar tu moto y trasladarla en barco en avión pero muchas veces no es mejor alquilar Alicia tú qué opinas pues mira yo opino que primero la mejor moto para viajar yo creo que es la moto en la que uno se sienta a gusto yo te voy a decir para mí la mejor moto para viajar es la scrambler pero claro un señor de 1.90 me va a decir pues para mí la mejor es una BMW 1200 GS y el otro va a decir qué dices la Suzuki Westrom es la mejor para viajar entonces yo creo que la mejor moto para viajar es en la moto en la que nos sintamos más a gusto y mejor controlemos porque en el viaje nos van a suceder muchas cosas y antes que salir con una moto que no resulte muy aparatosa es mejor ir con una moto que nosotros manejemos y luego es cierto que muchas veces para hacer un viaje muy largo interesa gastarte ese dinero en trasladar la moto de un lado a otro pero es cierto que por ejemplo para un mes o para 15 días o para dos meses puede ser mucho más barato que en vez de mover nuestra moto en un avión alquilar motos en el lugar donde vamos el precio medio de alquiler de una moto suelen ser unos 100 euros al día a veces es un poco más a veces menos no unos 100-120 euros al día calculamos y lo que nos interese pues lo hacemos y normalmente Alicia en los viajes que realizas junto a BD Travel Brand y el País Viajes las motos son de los viajeros que van contigo o alquiláis pues depende cuando bajamos a Marruecos desde España bajamos cada uno con nuestra moto porque las tenemos aquí y se puede llegar por tierra cuando vamos por ejemplo a India alquilamos Royal Enfield que es la moto típica y mítica que se utiliza allí cuando vamos a Estados Unidos pues ahí puedes elegir una Harley una BMW una Ducati o dentro de como hay de todo puedes elegir la que quieras cuando vamos a la carretera austral pues solo se puede elegir entre BMW y Honda porque no hay otras marcas que alquilen motos allí así que todo depende del país al que vayamos vale bueno continúo también bueno Ana Martín nos dice que no ha pasado más miedo con el tráfico de India tú qué opinas también India lo dirías que es el peor país para yo creo para el tráfico que si no es el peor que puede ser es uno de los peores ahí hay que ser Big Water bueno yo es que en India he visto que pase quedarnos parados con un paso de barrera de un tren madre mía y que la gente se meta por debajo tirando de la moto que yo decía pues la gente está chalada si es que va a aparecer el tren y les va a pillar tirando de la moto entre las vías o sea que imaginaros el caos de India bueno aquí tengo una pregunta para Rafa que te la hace Josep Luis Merlos que te dice Rafa si Alicia fuera tu nieta ha dicho tu nieta no hay nada si me enfadaría ¿sufrirías con sus viajes? claro la pregunta que a veces le coloco al final porque hemos hecho bastantes cosas juntos Josep Luis ¿qué tal? ¿cómo estás? buena tarde ¿qué tal? es un poco malvado la pregunta que le suelo hacer es si debo infundir en sus padres y inyectar alguna suerte de esperanza de que acabe terminada en una oficinista modosita pero ellos ya saben que no o sea la esperanza la han perdido estos pobres pero te pregunta Josep que si te daría miedo o no si fueras mi tú imagínate que la hija de tu hija se va de viaje ¿qué pensarías Rafa? eso es lo que Josep Luis si es que no me atrevo a ir ya con ella la última tarde que salimos la quiosquera me dijo si quiere un chupachón para la niña ¿sabes? no lo sé no quiero pensar bueno a ver otro comentario este va para para ti Alicia de Ignacio Hombreiro que nos dice bueno te da la enhorabuena por ser de las personas que vive de lo que le gusta y encima viajar en moto por el mundo y la pregunta es a ver para no entiendo ni mi letra madre mía a ver bienvenida bienvenida vas a tomar algo cuando quieras yo igual sí dice pregunta para resolver lo que muchos no han sabido hacer ¿cómo se hace para financiar este estilo de vida? al final es necesario un trabajo para tener ingresos y para vivir la mayoría vivimos atados al trabajo bueno pues el secreto yo creo que es para empezar renunciar a muchas cosas renunciar a muchas cosas significa renunciar a tener el mejor coche o a tener a lo mejor incluso hasta una hipoteca y una casa en el futuro y después sacrificar tu dinero porque yo aunque tenga financiación que ahora os cuento cómo también pongo de mi parte otra manera de financiarse es buscando patrocinadores que también hay un capítulo en el libro que habla de los patrocinadores y de cómo utilizarlos para conseguir este dinero luego una cosa que hemos aprendido todos ahora mismo Sara creo que solo se te ve a ti que no se me conecta a mí cuando hablo te lo digo por si si se te oye vale si no te preocupes que se te ve Alicia vale perdón perdón que si no porque no me oigan ahí de fondo otra manera es algo que ya estamos haciendo todos que es el teletrabajo porque tú cuando vas de viaje yo por lo menos consigo financiarme porque voy escribiendo de lo que voy haciendo y voy recibiendo este pago de las revistas o de a quien le mande los reportajes y bueno también durante el viaje en algunas ocasiones he tenido que parar y ponerme a currar poniendo copas en una terraza que me pasó por ejemplo en Australia porque no tenía dinero o he trabajado por ejemplo en Chile en Santiago de Chile en la fábrica de galletas de una amiga de mi amiga Marcia Susaeta otra gran viajera para poder pagar el sitio donde estaba viviendo en esos momentos entonces yo creo que la financiación es importante que es importante encontrar patrocinadores si eres capaz de comunicar a estas marcas lo que quieres hacer y si no pues teletrabajar ahorrar y renunciar a muchas cosas pero que son cosas que luego merece la pena dejarlas porque en realidad te vas a dedicar a lo que más te gusta y bueno ya como última pregunta bueno a ver si tenemos tiempo parados de los viajes que hay programados con el país viajes Alicia crees que saldrán pues mira de los viajes que teníamos preparados para Semana Santa pues no porque no nos dejan salir pero yo estoy segura que en septiembre vamos a poder viajar a Marruecos es más tenía un grupo para del día 13 al 23 y voy a hacer otro grupo desde el día 3 de septiembre hasta el 13 para que pueda venir más gente porque yo creo que va a ser el mes de Marruecos que va a ser de lo primero que nos van a abrir y espero que este verano en cuanto abra en Europa poder organizar alguna ruta por España o a lo mejor por Italia no lo sé algún viaje así chulo podremos hacer rápidamente porque gracias a BD Travel se mueve muy rápido en cuanto yo les mando la propuesta enseguida me lo organizan todo y da gusto trabajar con ellos y a través del país viajes que se lo cuentan a todo el mundo y que llega mucha más gente así que sí los que queráis viajar este año y no queráis hacerlo solitos los que queráis venir conmigo estar atentos a mi página web porque ahí voy a poner el listado de viajes chulos que vamos a hacer en cuanto nos abra yo como consejo adicional de Sara como consejo mío personal para financiación cuando yo doy la vuelta a una moto o llevo detrás una rica heredera o le pido el dinero a verlos ¿sabes? buena opción ¿no? y bueno ya por último Alicia así que sí porque ya nos quedan cinco minutitos a ver ¿cuál es el viaje de todos los porque tú te has recorrido todo el mundo que volverías a hacer una y otra vez y que no te cansarías de repetir? pues mira los viajes que no me canso de nacer una y otra vez y que repito todos los años son los viajes que hago con gente los grupos que llevo a Marruecos a la carretera austral en Chile al sur de Estados Unidos a ese bosque de secuellas del que hablábamos a los Himalayas o al valle de Mustan a los Anapurnas en Nepal o en India esos viajes que yo hago con gente son los sitios fíjate que bien me lo he montado los sitios a los que me gusta volver todos los años y así sé que voy a volver qué bueno muy bien ¿tú Rafa has viajado alguna vez con Alicia? no he viajado no 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 de todas maneras yo soy del modelo raro yo llevo un año aquí cerrado con lo del confinamiento y tan feliz así no veo al género humano pero cada uno es como es la llevamos día porque somos complementarios sí nosotros hemos viajado mucho juntos por las ondas de la radio porque hemos hecho muchas cosas así en tándem y nos reímos y son pequeños viajes que hacemos a través del micrófono es verdad que eso también es viajar pues nada yo ya despedirme de vosotros daros las gracias animar a todo el mundo a que vaya a las librerías a comprar el libro a viajar cuando se pueda y bueno también animaros a que sigáis nuestros eventos que os apiuntéis que os inscribáis y nada mañana seguiremos con nuestro especial de mujeres experience y además también inauguramos una nueva sección junto al científico Javier Cacho se llama Encuentros Polares y además vamos a tener a una mujer exploradora de la zona polar que se llama Ingrid Orviet y nos va a hablar de todas sus aventuras así que os animo a que os apuntéis y no os perdáis ninguno de nuestros eventos y nada Rafa Alicia muchísimas gracias por estar con nosotros Di Rafa Rafa Sí mándale un abrazo fuerte a Javier Cacho que siempre nos envía a través de las ondas una especie de magia blanca siempre en la Antártida fíjate que yo le he hecho entrevistas hasta cara al público en tema de escenario no te digo más mándale un abrazo muy fuerte no se pierdan lo de mañana porque de lo de Javier Cacho nunca hay una palabra que no merezca la pena es un tío impresionante Sí la verdad es que Javier es maravilloso pero bueno sí Alicia perdona que lo que quiero es despedirme muchas gracias Sara Rafa de verdad gracias otra vez por haber estado conmigo te lo agradezco un montón y a todos los que habéis estado ahí al otro lado escuchándonos muchas gracias por acompañarme por acompañarnos este trocito de tarde y ya sabéis que toda aventura comienza con un sí ya sea la aventura de viajar o la de casarse la de separarse la de comprarse una casa la de terminar de pagar la hipoteca todas estas cosas utilizar el sí que es lo que nos lleva hasta el éxito yo les puedo certificar que a veces pasarse es una ventura sí totalmente bueno pues pues eso muchísimas gracias a los dos y esperemos volver a coincidir pronto un abrazo muy fuerte aquí tenéis a Jul porque quien no compre el libro Jul Jul pues manda a todos un beso pues manda a todos un beso un beso